El titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Federico Garcerrera, informó que se investiga la muerte de una persona en el ejido Valle de los Fantasmas, quien recibiera un disparo de fuego mientras se transportaba en su motocicleta hacia el municipio de Santa Catarina. Aunque no se vio el nombre de la víctima, se trataría del empresario potosino Alberto Posadas, quien a palabras del propio funcionario se dedicaba al área de sistemas, es decir, trabajaba en la creación de softwares bajo el contrato de una empresa en México. El día de ayer hubo también un evento en Valle de los Fantasmas. La información que ha fluido a este momento, en un principio se consideraba que se podría tratar de un accidente, porque incluso la misma, algunas de las personas que iban en grupo, regularmente tienen rodadas en motocicleta los domingos, acuden a Santa Catarina, y algunos referían que iban en comunicación por radio, porque generalmente lo hacen, y que esta persona empezó a referir que tenía dolor en un brazo y lo que tenía en la costilla. Posterior a ello, Garce Herrera relata que la persona cae sobre la carpeta asfáltica, por lo que sus compañeros lo auxilian y uno de ellos se percata que la ropa del oxizo presentaba un orificio de bala. Al trasladar el cuerpo al servicio médico forense, se confirmó una herida de bala correspondiente a un arma de tipo calibre .22. En ese sentido, apuntó que se tienen cuatro líneas de investigación para esclarecer este hecho. Una de ellas es que podría tratarse de una bala perdida. Ahorita nosotros tenemos abiertas en relaciones, he hecho cuatro líneas de investigación, vamos a trabajar en ellas, y esperamos que en el corto tiempo podamos ver que alguna de ellas se cristaliza. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 8. Gracias.